¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenidas! ¡Qué bien ver esta sala tan llena! Había 450 personas inscritas. Creemos que habéis venido todas. ¡Eso es buenísimo! Un saludo también a las 200 personas que nos seguís vía online, vía streaming. Nos espera y nos aguarda una jornada de dos días fantástica. Asistimos al primer Congreso Internacional de Enfoque Dialógico organizado por el Gobierno de Navarra con la implicación activa de dos de sus departamentos. El de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, y también Presidencia e Igualdad. Lo que nos aguarda a continuación es un Congreso Internacional. Van a pasar por aquí ponentes que van a intervenir tanto en inglés como en castellano si necesitáis dispositivos de traducción simultánea los habéis visto a la entrada en el vestíbulo, así que lo cogéis para poder seguir todo lo que va a acontecer en esta cita. Una cita que, además, nos va a permitir llevar a cabo un reto. El reto que nos une, que es cambiar el modelo de atención que se realiza en los servicios a la ciudadanía y poner de verdad a la persona en el centro. Es el reto que vamos a perseguir en estas dos jornadas y lo vamos a hacer, además, generando un espacio para compartir experiencias, investigaciones, también hallazgos y buenas prácticas en torno al enfoque dialógico. Así que es una muy buena ocasión para crecer profesionalmente y también como personas. Sin más dilación, comenzamos. Nos acompaña y va a realizar la apertura la Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, María Carmen Maestu, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su asistencia. Gracias. Muy buenos días, Egunon, a todos y a todas. La verdad es que da gusto ver toda esta sala llena y sobre todo también a todas las personas que nos acompañan por streaming. Estamos a punto de empezar el Congreso Internacional del Enfoque Dialógico que celebramos por primera vez en Pamplona y quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis y constituís este encuentro. Algunas habéis venido de muy lejos como de Finlandia, de Italia, de Portugal y otras os habéis desplazado de distintos lugares de España y también de Navarra. Todas habéis interrumpido vuestra actividad cotidiana para prestar atención a lo que aquí pase estos dos días. Os quiero personalmente agradecer vuestra generosidad y la extiendo también a todas las personas que se unen al evento por vía streaming. Este Congreso, lo ha dicho la presentadora, ha convocado a 450 personas de manera presencial y online. Son muchas más de las que habíamos podido pensar y algunas otras han tenido que quedar fuera porque no ha habido plaza. Espero y deseamos que este encuentro además sea el primero de toda una serie. Este Congreso es solo un punto de partida en una andadura que en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo empezamos a primeros de 2019. Nada más acceder al cargo como consejera de Derechos Sociales, iniciamos en el año 2020, dicho 2019, un primer acercamiento a este proyecto pero que tuvimos que suspender como consecuencia de la pandemia. Después de haber celebrado el seminario, dos semanas después se decretó el estado de alerta. Y os preguntaréis, muchas de las personas que estáis hoy aquí, por qué el Departamento de Derechos Sociales y el Departamento de Vicepresidencia, por qué nos acercamos a este modelo. Pues bien, sabíamos, conocíamos experiencias de trabajo que se desarrollaban sobre todo en los servicios asistenciales de Finlandia a partir de la información que nos había llegado sobre el diálogo abierto. Esta forma, el diálogo abierto, es una manera de atender a las personas que sufren crisis psicóticas y que están en situación de crisis en general. Nos llamó la atención no sólo los excelentes resultados que cosechaban, sino también que el esfuerzo básico de esto consistía en promover el diálogo entre las redes privadas y las personas que precisan ayuda junto con los profesionales. Hace, además, algunos años, algunos compañeros navarros que hoy nos acompañan aquí pusieron subtítulos a un documental sobre el diálogo abierto y lo pudimos ver en la Universidad Pública de Navarra. Estos mismos compañeros que están también hoy aquí, como decía, se animaron a traducir un primer libro al que más adelante se añadieron otros dos y que consiguieron que se publicaran en la editorial Herder. Mediante estos textos y algunos más, entendimos y comprendimos más claramente cómo podía ser el trabajo dialógico en los servicios y cuáles eran sus fundamentos. Por aquel entonces, incluso realizamos una sesión de reflexión sobre los diálogos anticipatorios y el trabajo en red en el propio departamento, mucho antes de que yo accediera al cargo actual de consejera. En este contexto, además, fuimos un par de veces a Madrid a escuchar al profesor Jaico Seicula y participar en sus conferencias y cursos. Muchos de los que fuimos a esos cursos están también hoy aquí en este Congreso. En 2018 ya había un contacto y se estaba desarrollando un esbozo sobre cómo poder trasladar, aprender de estas experiencias y trasladarlas aquí a nuestra comunidad. Y al llegar al departamento como consejera, intenté encontrar ese espacio de reflexión para recoger esa conexión con la experiencia de Finlandia. Nos convencimos de que podía ser una buena idea y nos pusimos en marcha para que, en primer lugar, las experiencias finlandesas fueran conocidas también en las redes de asistencia de nuestra comunidad, tanto las que pertenecen a nuestro departamento de derechos sociales como también las que pertenecen a salud, educación y justicia. Y que trabajan en distintos campos como menores, familias. Y, bueno, pues decidimos ponernos manos a la obra. Las razones que están detrás de esta apuesta son varias y me voy a permitir, bueno, pues nombrar alguna de ellas. La primera de ellas es que el departamento había hecho una apuesta decidida por el modelo de atención centrado en la persona, por una asistencia que coloca en el centro a las personas y a sus necesidades y que son definidas, además, por ellas mismas, por las personas, no por los profesionales. Cuando se piensa en este modelo como algo que va mucho más allá de una marca, de un título, se necesita tener herramientas para trabajar de esta forma que vimos que, precisamente, la perspectiva desarrollada en Finlandia encajaba perfectamente con esto. Primero son las personas y sus necesidades. Las dificultades de estas se dan en el mundo de la vida. Se trata de sus vidas como un todo. Además, las personas cuentan con redes relacionales también en sus vidas en las que están, por supuesto, los recursos más importantes que son para todas las personas, como son la familia, las relaciones, los amigos y otras personas que pueden ayudar. Un modelo que tiene en cuenta esta gama de recursos más informales, pero que son enormemente importantes y que contempla trabajar con ellos de una manera precisa. Es raro, por infrecuente, pero esta gama de recursos informales son realmente muy importantes para las personas. Y, sobre todo, estas dos capas que nos descubre este modelo, que son las personas y sus redes privadas, se añade también otra que es realmente importante, que son la ayuda profesional según necesiten y para lo que necesiten las personas. La otra razón se sitúa también en la importancia de este modelo con el trabajo en red. Vimos cómo las formas de trabajar del modelo dialógico en Finlandia habían elaborado formas de entender entre distintos profesionales y servicios de diferentes campos de educación, salud, servicios sociales, justicia. Tenían formas de hacer un modelo. Tenían formas de romper el aislamiento que la sectorización de los servicios en base a especialización suele conllevar. A nosotras, que habíamos experimentado, además, reuniones en redes a veces frustrantes y agotadoras y muchas veces de escasa efectividad, se nos abrió un horizonte al empezar a entender estas otras formas de trabajar. Vimos el potencial de estructurar las reuniones en formatos distintos, a veces enfocados en el buen futuro, otras en desvelar las preocupaciones que tienen los profesionales, siempre en un formato que hacía que los participantes se encontraran seguros y que tuvieran además la posibilidad de ser escuchados y que pudieran decidir. Queríamos eso para nuestro trabajo y ojalá pronto esas formas de hacer sean la norma y no una excepción. Seguramente nos ahorrará a todos los profesionales estrés y ganaremos en eficacia. La tercera de las motivaciones es el abordaje que hacen de los casos que muchas veces se atascan en los servicios y que conocemos a veces como casos multiproblema. Me refiero a esos casos que están atascados entre varios servicios en los que intervienen distintos servicios. Vimos que había formas esperanzadoras para ayudar en estos casos, manejar estas situaciones para bien de las personas a las que atendemos y que rara vez se abordan en la literatura que tenemos a disposición en nuestro entorno. Y por último, y para no extenderme más, nos pareció muy acertado el considerar los equipos profesionales, las áreas asistenciales y las propias redes como comunidades de trabajo que también son de aprendizaje. Es decir, comunidades que producen saber, que tienen un conocimiento tácito, que es necesario recuperar para mejorar las buenas prácticas y para evitar que se pierdan. Esto requiere considerar la comunidad de trabajo como una comunidad abierta a la reflexión, con espacio y con diálogo. Y como dicen nuestros compañeros finlandeses, seguramente la salud de una comunidad de trabajo se visibiliza en la calidad de sus espacios reflexivos. Estas son una parte de las razones por las que nos hemos inclinado por este modelo de trabajo. No obstante, quiero recalcar otra de sus virtudes y es que es un modelo abierto a ser representado de otras formas y en otros contextos. Lo que no puede soslayarse son las personas, son los profesionales y son las redes y el diálogo. Lo que hemos hecho hasta ahora, y este congreso de hoy es un punto y final de esa primera parte, con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, pusimos en marcha el proyecto de formación con este enfoque dialógico dirigido a los servicios asistenciales del ámbito de los servicios sociales, la salud y la justicia, centrándonos inicialmente en aquellos que trabajaban con la infancia. El proceso que hemos desarrollado ha durado 14 meses y ha consistido en tres módulos de formación. Por un lado, uno de introducción a lo que era el enfoque dialógico de 30 horas, un segundo curso que ha querido generar profesionales que se dediquen a la facilitación dialógica y que conoceréis a lo largo de esta jornada, mediante un curso de facilitadores y facilitadoras que ha durado 138 horas, y, finalmente, una tercera formación que lo que nos ha permitido es formar a formadores para seguir trabajando en esta formación en toda nuestra red de servicios sociales y, por supuesto, en la de salud y educación. Hemos tenido teoría, hemos tenido práctica, ha habido prácticas en los puestos de trabajo y sesiones de supervisión. Destacar también que para la práctica en los puestos de trabajo se han organizado grupos en formato de redes de apoyos distribuidos por todo Navarra, muchos de los cuales nos consta que están trabajando ya activamente. Lo hemos desarrollado, además, en formato presencial y en formato online para facilitar el acceso de las personas y, en paralelo a todo este proceso de formación, hemos hecho también una evaluación del desarrollo de toda esta formación que os cuento. Unas 213 personas se han formado en esta superación del modelo tradicional de experto que requiere una apertura de mirada hacia otras formas de relación con la ciudadanía y que sirve para gestionar la dispersión de situaciones que muchas veces se producen en los servicios y que son, sin duda, un desafío para todos nosotros. A partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La formación ha sido un éxito y trabajamos ya en la continuación de este proyecto que nos permita escalarla y también transferirlo a más profesionales y a más servicios. Para ello, vamos a hacer varias cosas. La primera de ellas, vamos a constituir dentro del propio departamento un equipo de formación y facilitación del enfoque dialógico que dependerá de la sección de atención centrada de la persona. Este equipo comenzará ya a trabajar en breve y se va a seleccionar de las personas que han participado en todo este proceso de formación y se van a encargar de planificar y diseñar los programas de formación, de organizar los facilitadores para poder ofrecerlos a los distintos servicios, impulsar las redes de facilitación y la coordinación de publicaciones de libros y de documentos que ya hemos hecho, que ya hemos iniciado con dos publicaciones y que pretenden también poner a disposición de los profesionales esos documentos también teóricos que nos pueden ayudar a este trabajo. Además, vamos a crear un espacio web donde se incluirá todo este material divulgativo, se informará también sobre los procesos de formación y se podrán solicitar facilitaciones a través de la web. Y, por último lugar, la puesta en marcha de un programa de una oferta formativa estable y permanente en el Gobierno de Navarra dirigida a salud, educación y servicios sociales y en la que vamos a contar con la Universidad Pública de Navarra. Voy a ir terminando ya, pero necesito agradecer a muchas personas y recordar también a otras. Quiero recordar a todas y a todos los profesionales que trabajáis en las redes, en especial en nuestra comunidad, porque hacéis un gran esfuerzo a veces con dificultades técnicas y materiales para poder realizar el trabajo. Quiero recordarlas también para decirles que entre todos y todas podremos ir encauzando progresivamente esas necesidades para que todos vayamos dando la mejor respuesta a las personas que atendemos en los servicios con nuestra mejor disposición. Y quiero agradeceros también a todos los que habéis participado en estas sesiones de formación por vuestra generosidad y por estar dispuestos a conocer y también a hacer, a dedicar tiempo a las cuestiones relacionadas con la práctica de nuestro trabajo. Esto, sin duda, es un motivo de alegría para todos los que estamos implicados en la ayuda en Navarra y animo a ir llevándola a la práctica, lo aprendido y a generar más saber y más buenas prácticas entre todos. Apostamos porque las personas a las que atendemos se beneficiarán de todo este esfuerzo colectivo que todos hacemos. Repito el agradecimiento también a todas las personas que estáis hoy aquí y quiero agradecer también a las personas más cercanas que han hecho que este evento sea posible y en este contexto también casi a fin de curso, que siempre es una dificultad añadida. A Luis Campos, a Ichi Herrero y a María Jesús, que han estado detrás de todo esto, de este congreso, pero también de todo el proceso de formación. A Heiki y Juca, porque nos han inspirado durante todo este tiempo en tantas cosas, desde hace ya más de dos años y mi agradecimiento a los dos es inmenso. A Katy también y a Outi, de la Universidad de Laponia, que nos han ayudado en la evaluación de todo este proceso. Y también, por supuesto, a Tom Arquil, que hoy nos honra con su presencia y al que atribuyo estar en la gestación y en el centro de toda esta corriente, ya que nos ha inspirado mucho y a la que seguimos abiertos y dispuestos a aprender. Le agradezco mucho sus intuiciones y su enorme trabajo durante tantos años y además su gran generosidad, que también ha permitido que el departamento haya podido traducir obras suyas al español. Y bueno, pues gracias de corazón, Tom, por esa generosidad. Y por último, a dos personas también que están hoy aquí, que nos han acompañado desde el año 2020, que son los traductores, Saulo y David, y bueno, pues a todas las personas que habéis trabajado en este evento para que salga bien. Muchísimas gracias, Esquerri Casco, y espero que disfrutéis de estos dos días en Pamplona. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos